hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo crear una cuenta de gmail o crear un correo electrónico cualquiera de los dos es lo mismo y te voy a enseñar de la siguiente manera bueno antes de continuar quiero mandarle un saludo muy especial a mi primo kevin kevin bc cruzal de su canal le mando un saludo y él fue la persona que me dio la idea para hacer este tutorial gracias nos vamos rápido con el tutorial vamos a ir a configuración aquí lo tengo es la tuerquita que dice configuración pero si tú no la tienes en la pantalla principal solamente desliza la barra de tareas y pones la tuerquita que está del lado derecho ok de aquí nos vamos hacia abajo a la parte donde está cuentas y sincronización a ti te puede venir como cuentas crear cuentas o sincronizar cuenta pero en mi caso me sale como cuentas y sincronización solamente le tocamos ahí y nos vamos en la parte de hasta abajo aquí están las cuentas que yo tengo agregadas y me dice agregar otra cuenta esta parte si te va a salir igual a ti en todos los celulares aquí donde dice en la parte de hasta abajo donde dice agregar cuenta aquí nos pide qué tipo de cuenta vamos a agregar en nuestro caso queremos una cuenta de correo electrónico o cuenta gmail le damos google y esperamos a que cargue me pide mi huella si tú no tienes este huella o si tú no tienes un ping en el celular no te lo va a pedir si tienes un ping en el celular de desbloqueo es el ping de desbloqueo de la pantalla tú pones tu ping y ya te deja entrar ahora ya nos deja ya nos este puso aquí para poner una cuenta pero nosotros lo que queremos es crearla no ponerla si es que ponemos en la parte de abajo aquí donde está esto azul que dice crear cuenta crear cuenta y me pregunta si para mí o para administrar mi negocio como es personal le vamos a poner para mí y esperamos a que cargue y vamos a poner un nombre ficticio le vamos a poner este no sé y alma bueno no porque este se va a prestar a malas interpretaciones y vamos a ponerle sofía sofía y en apellido le vamos a poner rojel rojelia rojelia ok sofía rojelia siguiente no sé se me ocurrió no es nadie en específico le vamos a poner este recuerden hay que poner la fecha su fecha de nacimiento yo voy a poner una ficticia por ejemplo voy a ponerle el 5 del mes de septiembre del año año que se yo mil o 2001 año y le voy a poner año 2000 sale tú pones tu fecha y tu año de nacimiento si eres menor de edad recuerda ponerle una fecha este que es que cumpla la mayoría de edad que sean 18 años género le voy a poner que es aquí era sofía mujer ya en tu caso pones mujer hombre como tú como lo que tú seas le ponemos en siguiente ok me dice que tenemos estas opciones para este agregar para poner la dirección de correo electrónico que en su caso me dice que está disponible rojelia sofía 8 arroba gmail.com sofía rojelia 07 arroba gmail.com y crea tu propia dirección de correo de dirección de gmail ya sea que tú escojas una una automática que nos da aquí alguna versión automática que nos da gmail o si tú en tu caso que dio 10 10 10 o 5 ya tú si tú quieres algo en específico lo pones si no te pones automáticamente por acá escoges otra cosa le ponemos en lo quitamos para en siguiente para ver a miren esa que puse si está disponible si usar el número usar gmail registra con un número de teléfono celular usar gmail elige tu dirección de gmail ah perdón 10 10 10 le ponemos en siguiente me dice que está ocupada esa dirección así es que le agregamos un 5 y un 6 siguiente perfecto me dice que esa sí está disponible y ahora me dice que pongamos una contraseña tú pones una contraseña segura como tú quieras yo voy a poner este una contraseña pero que no se vea para que ustedes no creen esta cuenta vamos a ponerle le ponemos en siguiente ok le ponemos en siguiente perfecto ya me dejó crearla le ponemos si acepto ya está creada ya está creada Sofía la información de tu cuenta puedes usar esta dirección de gmail para acceder más adelante ya está aquí como vemos se llama Sofía Rogelia y esa es tu dirección de correo electrónico tu dirección de gmail se llama dio 10 10 56 arroba gmail.com le ponemos en siguiente bajamos y aceptamos los términos de uso aquí me sale para guardar pero yo le voy a poner que no lo guarde ok nos vamos para atrás y vamos a revisar si si se guardó la cuenta le ponemos en google para saber qué tipo de cuenta miren si aquí sale en la parte de hasta abajo lo demás sale borrado porque son otros correos electrónicos que yo tengo bueno pues así es como se crea tu correo si tú quieres pasar la información a algún lugar de trabajo cualquier cosa solamente escríbelo se llama dio 10 10 o como tú lo hayas creado y gmail y ese es tu cuenta de correo electrónico pues sin más por el momento me despido amigos recuerda yo soy suite nos vemos en un próximo vídeo bye a a a a a a